Yo, this is exclusive, exclusive, de culturalus.com Check to you guys, respect and love, good boys and so Que es la vara, man, sienta como el peso cae Que es la vara, loco, sienta como el peso cae Que es la vara, man, sienta como cae Como cae, como cae Que es la vara, loco, sienta como el peso cae Dicen que matan, que asesinan, pero son bien suaves No se meta con el gueto, porque el gueto es raro No se meta con el gueto, porque el gueto es raro No se meta con el gueto, porque el gueto es raro Hey, 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 hey Yo, this is exclusive, exclusive Theculturanus.com Shit for you, Josh Rich, me can love, dude, what's eso? Que es la vara, man? Siente como el peso cae Que es la vara, loco? Siente como el peso cae Que es la vara, man? Siente como cae Como cae, como cae Que es la vara, loco? Siente como el peso cae Dicen que matan, que asesinan, pero son bien suaves No se meta con el gueto, porque el gueto es raro No se meta con el gueto, porque el gueto es raro No se meta con el gueto, porque el gueto es raro No se meta con el gueto, porque el gueto es raro No anda en vara si no tiene calibre grueso Si no le gusta el tema, le pongo las metas en hueso Me presento las calles y también el que está preso Eche pa'lante más ahí, con terse a ver el peso O calle ese bañazo que no va a salir ileso Haga el papel de tonto y mañana será su rezo Gatándole a la churma, la pobreza, el ruido del seso Que portan automática y no conocen de eso Y dica para el chata y el que no comience el reto Pásenme por un rato pa' pegarle yo un buen gueto Porque si es callejero o ametralla yo le meto Diz que son gatilleros y los veo fucking lentos Haga un fucking mate y con chayo le remiento Que es la vara, man? Siente como el peso cae Que es la vara, loco? Siente como el peso cae Que es la vara, man? Siente como cae Como cae, como cae Como cae Un verdadero cliente a todos lados, muestra el mazo Para ser como locas que se pasan de payaso Andan haciendo jacques con un fucking maquetazo Pásenme la escopeta pa' meterle un mecatazo Que es la vara, man? Siente como el peso cae Que es la vara, loco? Siente como el peso cae Que es la vara, man? Siente como cae Como cae Como cae Que es el sicario, que no se fija en nombre, solo va por su salario Tiene también familia y hay que mantener a diario Echo del menosprecio y crecido en el precario Donde muchos se vivan el pellejo y mueren varios Cantándole a la chamba y representando a mis varios Muchos dicen ser malos y demuestran lo contrario También están los que hablan mucha baja Que dicen ser valientes y las cosas se desfraja No ve que el hombre malo no es cavaño ni en la caja Le gusta la automática y también portar navaja Esperando el momento pa' tomarle la ventaja Quitándole la vida y una dándole de baja Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Suscríbete al canal! Y amas en el asunto, en el punto, escupiendo lo que siento en conexión con lo profundo Un sentimiento que se hace urbano, son como dos masas que se unen en latino y centroamericano Con la misma composición del ritmo y el espíritu de calle son los que causan el sismo Papel y lápiz escribo en extracto, hoy por hoy escuchan mi música siempre para ser exacto En la estación o disco compacto, me retracto en el acto, siente el tacto del impacto Muchos quieren tocar microphone pero no saben que eso se trae, trae en corazón El dolor, se volvió conocimiento, aborto de ignorancia, producto de discernimiento Con lo que vengo lento, con prácticas de todo está saliendo, me estando libre casi no tengo miedo Va contrario mi espíritu, vengo de otras dimensiones, elevo Profanando de falsas lenguas, entierro porque todo directo vacío es que muero Despairino el primero, mero que sea su voluntad no es lo que yo quiero No necesito salir en la tele y en las noticias, el solo sabe que yo lo que canto si son franquicias Yo no me para, ni mucho menos cuando mi cara sacando temas ya con diez, respetando la bala Porque respeto que la llave que si pasa el dolor, no me explique Muchos dicen que ellos son lo peor, que el tiempo pasa Muchos dan la vuelta bajo tierra, se le quebró el espejo y ahora todo se le encierra Déjame lo que te hizo, lo que se hace mi corazón no es preso como un blog No necesito salir en la tele y en las noticias, el solo sabe que no es preso como un blog Representando Puerto Limón, la capital de San José, de la Fuera, de la Fuera, de la Fuera Que estamos, con el barro, con la arena, van a caer Esta es una pura consecuencia, los datos rotos los paga el humilde Y este gobierno cada vez más terrible, no? Por tanta cosa, por tanta vara, ahora mi gente ya poquín se le secó la bala Consecuencia, los datos rotos los paga el humilde Y este gobierno cada vez más terrible, no? Por tanta cosa, por tanta vara, ahora mismo Puerto Limón se le acabó la bala Poquín navales, pretenden que mi gente hoy viva como chacales No ve que la ganja pa'l gueto es la que causa pa'l directo a mi provincia Que es la que siempre critican más Poquín navales, pretenden que mi gente hoy viva como chacales No ve que cosa rica la que necesita pa'l directo a mi provincia Que es la que critican siempre más Consecuencia, los datos rotos los paga el humilde Y este gobierno cada vez más terrible, no? Por tanta cosa, por tanta vara, ahora mi poquín se le secó la bala Tu, para toda mi gente, hey, para el que lo siente Tu, para toda mi gente, hey, para el que lo siente Se puede sentir lamento, la gente del gueto está en el sufrimiento El fin incierto del pueblo que gime por resurgimiento Se puede sentir lamento, la gente del gueto está en el sufrimiento El fin incierto del pueblo que gime por resurgimiento Con el sello del gueto, deleteando expresiones De mucha gente que vive su vida en detonaciones Por eso siempre lo que escribo fuerte y claro Muchos que no les gusta que mi música hoy suene Y que ahora mismo aquí mi música de gente Que le mueva los pies y que le entone la mente Y que le llegue directo a los corazones De mucha gente que perdió familias sin razones Como muchos que se encuentran en cementerios Tres metros bajo tierras cuando ya no hay remedios Mucha gente que come gelos basureros Muchos niños de calle que sus padres regalaron Se puede sentir lamento, la gente del gueto está en el sufrimiento El fin incierto del pueblo que gime por resurgimiento Se puede sentir lamento, la gente del gueto está en el sufrimiento El fin incierto del pueblo que gime por resurgimiento Es muy difícil esta situación Los niños en la pobreza cada vez hay más dolor También existen los discapacitados Los que están en la celación son muy encerrados Por eso vengo con mi estilo muy sincero Con sangre de rapero siempre con Dios de primero Hago un llamado a la gente de mi pueblo La gente de mi barrio les canto muy sincero Directo a la familia humilde en Costa Rica Que no tienen comida pero sin salud y vida Que la paz siempre reina en sus corazones Que sus casas abunen siempre en las bendiciones Escribo música fuerte al mundo entero Vengo de un barrio humilde y de respeto muy sincero De un barrio pobre donde se pasa hambre y frío Con muchas situaciones de dolor yo soy del fuego Se puede sentir lamento, la gente del gueto está en el sufrimiento El fin incierto del pueblo que gime por resurgimiento Se puede sentir lamento, la gente del gueto está en el sufrimiento ¡Vamos! 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 V Раз V V Te gustan un montón Cómo fue que saqué yo esta canción Escriboleta, bro mi mente, hierba pa el fútbol Pero suave, nosotros ponemos en la inspiración Para mí es que te gustó fumar en la sentación Por montón, como fue que saque yo esta canción Escribo letras, abro mi mente, hierba pa'l fumón Pero suave, los ojos rojos Abro mi mente, fumando ferva Yo cuarenta, atrás de una puerta con un puro Con arma intoxicada de bifármela a lo duro Represento a los tetos, a los de altas, a lo oscuro A lo duro La de metal cuarenta, encerraron mi choza con un cucho Si usted tiene la trama por la placa yo lo escucho Montemos herramientas, esto ya no se hable mucho Traigan también la doce y la caja de canto Ahora sí, comenzó la acción Eche la hoja, si se mueve lo mando al panteón Para nada, tome lo que quiera pero no me haga nada Tengo cinco hijos y a mi esposa me premiada Los bolsillos rotos y la mente bien quebrada No tengo ni carro y la bici está parada Deme lo que tenga porque ya voy de jalada Que ya vienen los huevos y me da quien es jurada Me meten en la celda y me pegan esa quebrada Y a zapada, llamando al organismo Si pueden a la jueza, al fiscal o al papá mismo No tengo ni carro y la mente bien quebrada No tengo ni carro y la mente bien quebrada No tengo ni carro y la mente bien quebrada No tengo ni braking collisions y la mente bien quebrada No tengo ni carro y la mente bien quebrada extended his странa Yo tengo última xiii nichto ¡Suscríbete! 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 Dicen ser barbo y me pregunto para quien Cuando morde la automática y te toca a ti la 100 Escucho Bad boy pa quien Cuando vengo con el combo, cuando vengo con mi lírica Dicen ser barbo y me pregunto para quien Cuando morde la automática y te toca a ti la 100 Escucho aquí un Bad boy pa quien Yamsa pa quien Shata pa quien Cuando escucho a palabra de war Con mi estilo vengo yo a cantar En el pulso voy a ametrallar Manas y alza representar Dicen que matan Pero nunca en prisión Yo no olvide que me hablan Son pura impresión ¿Cuál es la hostia que se traman? Nunca han comido lo han hecho Tampoco pasaron el penal Mejor no menosprece Porque el gueto se pone fatal Directo a Cieneguita La León 13 La Quince Muerta al pavasa La abuelita También tengo mi compadre Andalo Acuareli boncito El infernillo Es el gol Están los cuadros Y si quiero Es tiempo por agua Piles de tal Matan matinas clara Mi respeto a la humildad Me dedico a los vetos callejeros Dicen ser barbo y me pregunto para quien Cuando morde la automática y te toca a ti la 100 Escucho aquí un Bad boy pa quien Yamsa pa quien Por eso siempre vengo con claro En mis miraciones Cantando lo que ven mis ojos con impresiones Muchos se viven en el pellejo y desconaciones Y la comida de tu familia siempre en azones Por eso yo no ando en vana Me quieren malear y me asaltan los ojos a gara Aunque solo que a tierra nunca lo agachó mi cara Aunque digan que me hace que respeto sin la vara Con nueve la cintura y el chaleco se desvane Cuando me pregunto para quien Cuando morde la automática y te toca a ti la 100 Escucho aquí un Bad boy pa quien Yamsa pa quien Nos ofendan con mi opinión Si eso lo que cantan solo escriben en exageración Y se van a chata pero fueron chata en el patio Que por tal calibre se le parte el sentimiento Y se van a chata en el patio 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 Y a chata en el patio Y su Hoy mismo mi carrera como el cantante de calle Como el que pegó el bar guay cuando yo no era fucking nadie Más de 15 años escribiendo lo que me en mis ojos Ahora tengo público y no me creo fucking famoso Hoy represento la humildad, la fuerza de un guerrero También tengo sangre y represento al género gallero Hoy con el estilo represento muy sincero El género Platinum Crew fue uno de los primeros Como Big Beto que fundó el hip hop en Costa Rica Como Dillacón y el reggae light de mi provincia Como el mismo de Lodoman y el grupo Atlántico También Oscar Ortiz y mi respeto a Mr. Rascat Como el mismo del Chile Tony Eddie Taylor También el chino Artavia desde el tiempo sobre reggae Como el mismo del DJ Action que no me programa Como el DJ Peek que solo a su hermano ya suena Como la misma canción que sepa los veteranos Pero hay muchos DJs que este tema ya los hizo enanos Como Tampón número uno en su género Como Ragabye Ruth y mi respeto pa' su tiempo Como el grupo Marfil y su soca caliente Como Mario McGregor y su pólvora caliente Como el Fesita de Steve Peek que es que es un gran farsante Como mucha gente que se generó saco pa'lante Como el mismo Cultura Ross también flow tico Directo al reggae world con respeto hacia los ticos Como el mismo del DJ Cole y DJ Gerald El clásico de clásicos pa' que sobresalieran Pues hoy por hoy representando aquí el sistema Cantando la verdad aunque hay muchos que no lo quieran Mando un respeto hacia Zapote con sus toros También al Tolgo Peppers tío que es que no demora También el Black Sabbath respeto hacia su tiempo Como el día del negro y de la raza aquí en mi zona Como la barba del Tortuguero tanto en Colorado La barba del París mina mi respeto al otro lado Como el gobierno Nica que invadió el de Costa Rica Como ellos pretenden adquirir mi tierra tica Como el Zapisa que no pasó a las finales Ahora los liguistas nos trataron de vulgares Como Liberia mía que desaparece A donde está su tela su cachazo se merece Tampoco se me olvida Rupery y Anuario Con su seguridad volando golpes siempre a diario Como los Zofarra que pegaron su estilo Rompiendo las barreras en prisión yo soy testigo Como muchos que ahora siempre me critican Cuestionan mis canciones Muchas gracias te le indica Mando un respeto en el aire y le escucha A la voz y la vida son los que te tienen en lucha Los Zofarra que se encuentran en la celda Que te dan la ciudad y taquemos no se le presenta Para la gente que peyeron sus familias Directo a San Antonio de Escazullo los bendiga Con mi espíritu los seguimos pisando Con la secundaria con lo que pasa Que me estoy cantando, me está quejando, me improvisando Por mi público merece que yo cante lo que está pasando Parte del escuadrón Directo a San Antonio de Redstone Parte de la improvisación Directo a San Antonio de Redstone Tiempo y dedicación Oye me critican Pero nunca lo hicieron de frente Pasan noche y día comiendo a la gente Ten cuidado con esta canción Pues ahí sepan los falsos impostores de esta nación Quieren quedar que se levanten Tengo fuertes lactavos pa' que se espanten Ten cuidado con esta canción Pues la hice pa' los falsos impostores de esta nación No es solo una la familia que se están alimentando De la gente que sí cree en nuestro género Me recuerdo el tiempo de antes cuando se ponía en LP Y ahora todo mundo solo MP3 El mismo DJ armaba disco móvil Trabajaba duro, tiempo duro solo pa' poner sonar El mismo DJ Gerald y DJ Cole También Arturo Morales de Ipeco poniendo su song También DJ Tablada y DJ Kong Me recuerdo de Tribilín y DJ Chino con su flow El mismo David Tampos y DJ Jorge También estaba Colerón poniendo nombre Y de Limón el nene Martín Scott El mismo Chino también a DJ Juan Respecto a su clan Era el tiempo de antes Lo que sonaba era Granny Dembo, dembo, dembo DJ Mago Esto es parte de lo que se vive día con día en las calles Parte de lo que se vive día con día en este mundo No es cosa de que uno ni que otro Somos todos Una sola raza No se escuchan gritos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo Se escuchan llantos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo Es otro menos en el barrio Otro más que siente con el peso Quien se inicia su cuerpo Se escuchan llantos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo Es otro menos en el barrio Otro más que siente con el peso Esto es parte de lo que se vive día con día en las calles Parte de lo que se vive día con día en este mundo No es cosa de que uno ni que otro Somos todos Una sola raza No se escuchan gritos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo Se escuchan llantos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo Es otro menos en el barrio Otro más que siente con el peso Esto es parte de lo que se vive día con día en las calles Parte de lo que se vive día con día en este mundo Microphone check No es cosa de que uno ni que otro Somos todos Una sola raza No se escuchan gritos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo Se escuchan llantos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo Es otro menos en el barrio Otro más que siente con el peso Se le ajustaron muchas puertas Hoy no existe el mal Hoy no existe el mal Es otro menos en el gueto Otro más que muerde el polvo Otro más que se hace víctima del plomo Otro más que se hace de cenizas polvo No hay caspito ni evidencia No dejo huella, no está alarma Tampoco se sabe quiénes fueron Si sabemos que por plata se muere el hombre Que el valiente también muere Mano de un pendejo Está escrito que el que la debe También la paga Que el que abrió su fucking boca Que también se tenga El que vio lo que no tenía Que ver que calle El que pasa de la raya Que se le destalle Magazine, 30 balas Pa' que no le falle Mini-bus y pie de guerra Pa' que lo ametralle No se meta con el gueto ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está el detalle? Se escuchan gritos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo Se escuchan llantos Un alma más que se pierde Uno más del gueto Quien se inicia su cuerpo Quien se inicia su cuerpo